Hola, ¿qué tal estáis? En este vídeo os voy a explicar cómo se realizan las rectas llevando. Se dice que son rectas llevando cuando en el minuendo o número que hay en la parte superior hay algún número menor, más pequeño que en el sustraendo o número que hay en la parte inferior. Si os dais cuenta, 3 es menor que 8, 0 es menor que 3, 2 es menor que 9 y 0 es menor que 2. Imaginaros que la recta es como una escalera y tenemos que subir una serie de escalones o perdaños. Desde el sustraendo o número de debajo hasta el minuendo o número de la parte superior. De 8 no puedo subir a 3. ¿Y cómo solucionamos este problema? Pues al 3 le colocamos un 1 delante, se convierte en el número 13. Pero este 1 lo bajamos en forma de puntito y se lo prestamos a la decena, al número 3. Ahora sí, de 8 podemos subir hasta 13. Vamos a quitar los 8 primeros escalones, ya que restar es quitar. Esos 8 escalones los tenemos andados, estamos en el octavo. 9, 10, 11, 12 y 13. Tenemos que subir 5 escalones o perdaños. Ahora decimos, 3 más el puntito que vale 1, 4. Yo de 4 no puedo subir a 0, pero sí puedo subir hasta 10. Al 0 le coloco un 1 delante, pero este 1 lo bajo en forma de puntito y se lo presto a la centena. Ahora sí, de 4 con el puntito hasta 10, estamos en el escalón número 4. Ese ya lo tenemos andado, lo quitamos. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos que subir 6 escalones o perdaños. Ahora, 9 más el puntito, 10. De 10 no puedo subir a 2, pero sí puedo subir hasta 12. Pero este 1 lo bajamos en forma de puntito y se lo prestamos a la unidad de millar. Ahora, 9 más el puntito, 10. De 10 hasta 12. El 10 ya lo tenemos. Estamos ahí. 11 y 12. Subimos 2 escalones o perdaños. Ahora, 2 más el puntito, 3. De 3 no podemos subir a 0, pero sí podemos subir hasta 10. Pero este 1 lo bajamos en forma de puntito y se lo prestamos a la decena de millar, al 3. 2 más el puntito que va al 1, 3. De 3 hasta 10. El 3 lo quitamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Subimos 7 escalones o perdaños. Ahora, 3 más el puntito que va al 1, 4. De 4 sí puedo subir a 6. Por consiguiente, al 6 no lo voy a colocar, ningún 1 delante. No le falta que le prestemos nada. 4, vuelvo a repetir. 5 y 6. Subimos 2 escalones o perdaños. Como al 6 no le he colocado ningún 1 delante, al 7 no le pongo puntitos. No equivocaros, que muchos alumnos se equivocan y le ponen puntitos a todos. Ahora, de 7 hasta 9. Quitamos los 7 primeros escalones. Estamos en el séptimo, octavo y noveno. Subimos 2 escalones o puntitos. El resultado es 227.265. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo. Gracias. 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 Gracias.